La Fuerza Por favor, está operado Si, si te estoy dejando que no está operado Por favor Un derecho básico de un ciudadano está enfermo Por favor ¡Que no lo revisa! Por favor ¡Que no lo revisa! 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 ¡Dame tu nombre! ¡Tu nombre! ¡Nombre! ¡Cristian Araya! ¡Cristian Araya! ¡Por favor! ¡Si no está haciendo nada! ¡Pero puta! ¡Revístenme! ¡Revístenme! ¡No tengo piedra! ¡No tengo nada! ¡No tengo piedra! ¡No tengo piedra! ¡No tengo piedra! ¡No tengo piedra!